Gracias a Dios, hoy en día, sí, mira, fíjate, todo empezó el sábado pasado. Anteriormente me acerqué a la municipalidad a hablar con el intendente. El intendente me dio su apoyo. Me brindó, cuando fui por allá, le pedí acercar las maderas porque necesito banco, mesas. El sábado pasado lo hicimos con los vecinos. Cada uno trajo un banquito, una mesa y unos manteles. Solucionamos humildemente, ¿viste? Y ahora me acerqué a la municipalidad y el intendente Dani Luna estuvo hablando conmigo. Mandó a pedir maderas para armar lo que van a ser los bancos, las mesas. Y un previo que también conseguimos, en el cual van a mandar las máquinas. Me estuvo comentando que iban a hacer eso. Van a mandar las máquinas para poder emparajar un poquito más para poner las mesas, ¿viste? También van a mandar un poco de carga de tierra para poder así levantar un poquito más el nivel. Que por el tema, ¿viste? Está muy fuera de nivel un poco. Claro. Y gracias a Dani Luna, gracias al apoyo de él, gracias a él, gracias también a mis clientes, que voy en cada barrio, ¿viste? Como yo ando panificados. Me donaron cada uno un arroz, otro un paquete de alberja. Las carnicerías me donaron carne. Las verdulerías, por ejemplo, también donaron un poco de verdura. Y con eso se hizo el sábado. Empezamos el sábado. Y el sábado a mediodía se hizo una alberja con arroz y todo lo que ellos donaron, ¿viste? Quien se encargó de la cocina fue mi señora, Jessica Cáceres. Ella se encarga de esa parte. Yo me encargo de organizar a los chicos que vengan al comedor, ¿viste? ¿Mil sonrisas se llama así? Ah, sí, es mil sonrisas. ¿Y cómo surgió el nombre ese? Es que, ¿viste? Cada chiquito que aparece, aparece con una sonrisa. Ajá, sí, sí. Y cada vez que después de la comida que toman su... Porque hicimos después de la comida, hicimos un arroz con leche. ¿Arroz con leche? Bueno, ¿hace cuánto que no escuchaba de arroz con leche como postre, no? Así es. Vos sabés que de medio kilo de azúcar, medio kilo de arroz y medio kilo de leche, di a dos personas, a dos vecinos. Ellos se encargaron de hacer el arroz con leche y llevaron al otro día ya frío el arroz con leche. Entonces, como te decía, ellos vienen con la sonrisa y se hagan con sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!